¿Cuándo apareció el pez erótico? Sí, yo estuve durante... duró mucho tiempo ¿Cómo recordáis ese momento el pez erótico? Porque es como un clásico dentro del... Oye, no, mira, yo te voy a decir que para mí el pez erótico fue lo máximo pero para mí lo que más impacto causó, no sé si lo he visto en el momento mochila, 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 mochila que era el mismo pez erótico pero personificado en mochila y a esta mochila siempre te hacían entrar a la mochila y a mí un día, estas mentes perversas del programa traen a la mochila y me hacen entrar y estaba pilucho La mochila Yo lo conozco ¿Viste toda la presa de la mochila? La correa ¡Ay, ya! ¡Sáquete! Oye, nos reíamos pero fue así como... Y... Chulapi que era como... homo que era un mojón que tenía que... que se le decíamos al revés No, estaba lleno de personajes El programa era muy divertido porque además todos inventábamos cosas era como... Era un carrete Era un carrete Era un carrete muy temprano más encima Sí, bien temprano La verdad era bien temprano Sí, eso era lo único que no me gustaba tanto No me gustaba llegar... había que llegar como a las 7 de la mañana Serían...